Se han venido presentando unos desfalcos, unos engaños a comerciantes con cheques de Nupar. ¿Cuál es la recomendación que se le da a estos comerciantes y a propios y extraños que puedan llegarle de pronto a tratar de hacer alguna transacción de esta manera? Juan Carlos, primero que todo, pues muy preocupado por esta situación ya que inescrupulosos, ampones diría yo, están utilizando logotipos de la empresa para hacer estafa y hacer sus fechorías. Entonces la recomendación que yo hago es que estén muy atentos porque Nupar no hace pago con cheques, Nupar hace pagos electrónicos. Entonces mi recomendación es que estén toda la comunidad, todo el comercio atento a este tipo de situaciones porque Nupar, vuelvo y les repito, no hace pago con cheques, todos sus pagos son de tipo electrónico. ¿Se ha presentado alguna pérdida de alguna chequera o algo por el estilo? No, porque es que mira, es que la chequera que ellos utilizan no es de Nupar, ellos utilizan una entidad bancaria, una famosa entidad bancaria, y sobre esa entidad bancaria le colocan el logotipo de Nupar. La verdad que es un trabajo muy bien hecho y cualquier persona puede ser engañada, pero alertamos a la comunidad que tomen todas las medidas porque Nupar realmente no paga con cheques, vuelvo y repito. ¿Ha identificado ya qué cantidad de dinero? ¿Se ha podido robar alguna cantidad de dinero a estos estafadores? Bueno, hasta ahora tenemos reportados dos casos por idéntico valor de 500 mil pesos. Yo creo que ellos son muy sutiles y lo van haciendo de manera, digamos, gota a gota para no generar sospechas. Yo creo que por allí es que ha caído la gente porque no se presentan por decir algo con sumas altas, sino que lo hacen con sumas pequeñas y que les es más fácil entrar a operar de esa manera. Ese es su modo operandi.